Soy Estefanía Ángeles, originaria de la Ciudad de México. Actualmente soy la encargada de cooperación en la Embajada de México en Francia y estoy dirigiendo temporalmente el Instituto Cultural de México en París. El Instituto Cultural de México en París inició sus labores en 1979. Sin embargo, siempre había como un servicio cultural en la Embajada, pero por la importancia de París, al ser un centro de cultura internacional, se propuso hacer este centro cultural para exhibir a un México moderno, contemporáneo, mostrar que más allá de un Frida, de un Diego Rivera, también estamos haciendo cosas excepcionales, muy vivas, muy acorde a lo que estamos viviendo, a las nuevas exigencias. Y, por ejemplo, tratamos siempre de incluir esa originalidad en todas las exposiciones que hacemos. Tenemos un programa anual que se hace con demasiada antelación, porque París es un lugar de una oferta cultural muy amplia, entonces se tiene que anunciar, que planear con mucha antelación. Hacemos más o menos siete exposiciones al año, con una duración de un mes y medio, dos meses, en diferentes artes. Puede ser fotografía, puede ser arquitectura, arte contemporáneo. Tratamos siempre de que estas exposiciones sean curadas aquí en el Instituto y promover un arte mexicano contemporáneo que se está viviendo en México. Y, por ejemplo, ahorita tenemos una muy bonita exposición de arquitectura contemporánea que estamos realizando con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Son proyectos de arquitectura que van del 2005 al 2015, los últimos diez años, que incluye 120 arquitectos, son 55 proyectos de arquitectura y son nuevas construcciones, rehabilitaciones, que siempre tratamos de dar al público francés una nueva visión de México y esa es la prioridad que tenemos. Generalmente, el público francés sale excepcionalmente muy contento de los eventos que organizamos acá, más allá de las margaritas o de los tacos que podamos ofrecer. Y se van con muchas ganas de conocer a nuestro país, de conocer más de la cultura, conocer qué está pasando allá en México. Hay muchos artistas contemporáneos que tratamos de promover aquí con la ayuda del Instituto. Se van muy contentos, hablan muy bien de México y realmente el impacto de este Instituto Cultural es para la imagen de México. Los invito cordialmente, con los brazos abiertos, a visitar aquí el Centro Cultural. Estamos en el Marais, en un barrio histórico, muy bonito, al lado del Museo Picasso y está lleno de galerías de arte contemporáneo. Entonces, es un paseo obligado de París cuando vengan la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!